Bueno, muy bien, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro análisis de la semana. Hoy lo estoy subiendo un poquito más tardecito, porque estaban haciendo ruido en el edificio, entonces no había podido grabar. Pero bueno, rápidamente vamos a revisar las noticias, como siempre, algo muy muy sencillo, un impacto alto. Y esta semana tenemos buena cantidad de noticias, como puedo ver, hay discursos de los presidentes, discursos de Gerard Powell, hay un debate presidencial el jueves en Estados Unidos, recuerden que las elecciones son ahora en noviembre. Entonces, hay que tener cuidado porque puede haber volatilidad, listo, solamente. Bueno, en términos de Libra UD, lo vemos en un movimiento alcista, hay que esperar a que retroceda para poder comprar, está lejos. Libra Yen en un movimiento alcista también, hasta llegar a la zona del 61.8, que está más o menos aquí, o sea, que nos queda un movimiento más hacia arriba. Bueno, si nosotros trabajamos el pivot del punto bajo al punto alto, encontramos que el velocidad reconecta muy bien con esta zona, o sea, que podemos esperar un movimiento más hacia arriba. Pasamos una línea de tendencia, y esa línea de tendencia, pues entonces nos indica un movimiento hacia arriba. Pasamos a un marco de tiempo más pequeño, y en ese marco de tiempo más pequeño, lo que vemos es que la línea de contratendencia se rompe, por lo cual yo puedo trabajar aquí un Fibonacci. Y miren que en la zona entre 61 y 78, obviamente pues se encuentra este orden block, se encuentra este otro de acá, y la zona donde más conectan, el precio, es en el 1.36. Buenas posibilidades, voy a esperar a que cierre esta vela de 4 horas, le faltan 49 minutos, y más o menos podríamos colocar una entrada, más o menos en este nivel, obviamente un stop, más o menos sería algo así, stop al 110, para corroborar nuestra estructura, ¿sí? Y un profit de tres veces, ¿sí? La idea es que el precio pueda venir acá a esta zona, tocar nuestra zona de entrada, y de aquí seguir hacia arriba, listo, es más o menos lo que estamos planteando para Libra Yen, buena oportunidad que podemos tener ahí. Entonces voy a esperar a que cierre esa vela para poder tener mayor claridad. Libra Cat, en el movimiento bajista, de alguna zona alta, pero no es suficiente como para tomar ventas. Libra Dólar, rompimiento bajista, y ese rompimiento bajista lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo, miren lo que hace el precio. Vuelve a la zona perfecta de los dos blancos, y comienza a hacer un movimiento de descenso. ¿Yo qué voy a hacer? Simplemente al ver este patrón W, lo que voy a hacer es esperar un bajo más bajo, que posiblemente sea este, y esperar si aquí hay una vela verde. Si eso sucede, pues entonces trazo el Fibonacci, y espero un retroceso, podría mirar un rápido de 15 minutos. Todavía no hace un bajo más bajo contundente, podría ser este sí, y posiblemente aquí en la zona entre 6, 1, 7, 8, más o menos en el 7, 8, podría yo buscar un movimiento de venta, pero pues está todavía, le falta, le falta pues desarrollarse. Es tentativo solamente, no se vayan a tirar desbocados, pero es imposible que el precio de ahí baje. Y lo neozelandés llegó a la zona de los dos blocs, nuevamente está en un punto alto para empezar a vender. ¿Qué estoy esperando? Lo mismo, en un marco de tiempo más pequeño, que me haga un bajo más bajo para empezar a vender. ¿Listo? El US dollar es un movimiento que parece respetar aquí esta zona para empezar a subir, por esa razón el dollar yen podría retroceder hasta acá. Nuevamente, miren que es un movimiento bajista bastante potente, podría llegar a la zona 6, 1, 7, 8 para seguir vendiendo, le falta bastante. Y el dollar franco, que se comporta muy bien con el US dollar, pues encontrar una zona de compra. En este momento se acaba de activar una orden en la mañana. Como pueden ver aquí, tengo marco de tiempo diario. De manera que cargue, tengo patrón M, llega a la zona 6, 1, 7, 8 en el medio del otro bloc. Recuerden que la zona 6, 1, 7, 8 está marcada por este rectángulo, el precio llega ahí y intenta arrancar. ¿Cuál es el arranque que yo le veo? Simplemente el precio izquierdo, la línea de contratendencia y ha hecho un retroceso. Miren que si ustedes alcanzan a hacer un poquito más visuales. El order block se encuentra en este punto, ahí está el punto de entrada. Más óptimo, yo me fui por el 0,91, que era un precio cerrado, el precio tiende a rebotar ahí y vamos a ver si finalmente termina arrancando a favor del dollar franco. Única posición que tengo abierta, el USCAD vino al 61,8 y comenzó el descenso. Y miren lo bonito de esto, el USCAD viene, hace un bajo más bajo y se va y no da entrada. El eurolar para muchas personas es alcista. Yo les voy a mostrar por qué. El internet que tengo es el del celular, todavía no tengo fibra óptica aquí. Entonces se demora en cargar siempre bastante. Y cuando se pone lento pues es aburridor, ¿no? Pero ahorita se puso muy muy lento de hecho. Vamos a tratar aquí de que me cargue. Vamos a ver si carga otro. No, se quedó pegado ya el eurolar, ok. Entonces, ahí está. El eurolar viene a respetar un 61,8, posible movimiento asista hasta al menos 27. Es muy probable. Para mí es bajista, pero está haciendo un retroceso potente. Miren lo chistoso de esto. Si usted traza de abajo a arriba en un marco de tiempo diario, de abajo a arriba, el rey viene al 61,8 y arranca. Y si usted traza de arriba a abajo, un movimiento de 4 horas, en ese momento se encuentra en la zona 6178. Entonces, para mí, ¿qué es más probable que suceda? Para mí es mucho más probable que si venga un marco de tiempo diario, observen lo que yo estoy viendo, bajos más bajos, ¿sí? 61,8 no me gusta porque ya se comió todo el movimiento. Pero si ustedes ven, llegó a la zona 6178, traza la contratendencia, la contratendencia se termina rompiendo, ¿sí? Haciendo un bajo más bajo y ese retroceso es posible un movimiento de venta. Si ven, llega a la zona, arranca, hace un bajo más bajo, retroceso y posible movimiento de venta. En ese orden de ideas, yo debería trazar un Fibonacci del punto alto al punto bajo. Lo único que no me gusta es que de abajo arriba ya se comió todo el movimiento, que ya llegó al 6178, por eso no tomo el trade. ¿Listo? Pero tiene muchas posibilidades aquí de empezar a bajar. Nosotros vemos el Fibonacci de arriba a abajo. Alcanzo a visualizar, aquí en la zona 6178 se encuentra con esa línea de tendencia, el precio empieza a respetarla y el order block está pequeñito aquí en esta zona. Como lo pueden ver, es un nivel interesante, este 78. En el 1.18 nuevamente nos encontramos con buenas posibilidades de venta. No tomo el trade porque aquí ya tocó el 61.8 y el precio puede conectar acá. De hecho, vamos a ver si ese Fibonacci conecta en la zona superior. Esta zona es una zona súper relevante. Esta zona, miren que tocó el 61.8 y podría venir sin problema hasta el menos 27. O sea que por eso no tomó el trade. ¿Listo? Pero es una oportunidad que se venía dando. Alcanzo a visualizar finalmente terminó cayendo. Nada que ver aquí. Audecat se desplomó durísimo. Audeyen también. O sea, hay que esperar a que suba para empezar a comprar. Muchas personas lo ven así, ¿no? Simplemente trazan el Fibonacci de abajo arriba. Aquí ven el 78 y ¡bum! Tiran la compra. Para mí eso no es así porque van en un movimiento bajista. Y el oro. El oro, estoy buscando que llegue a esta zona del 1950. Sigue en su movimiento alcista de retroceso diario. En el marco de tiempo diario pues ya ha venido varias semanas haciendo los altos más altos. Y aquí se estanca. Miren que es de cuidado, ¿no? Este alto no fue más alto que el anterior. Este bajo no fue más bajo. Empieza a formar una cuestión más o menos triangular. Que se vuelve incómoda para trabajarla. Estoy esperando que el precio llegue a esta zona para poder empezar a vender. ¿Sí? Eurogen. Va en un movimiento súper interesante. Se vuelve. O sea, es bajista. 100%. Aquí el precio quiebra la línea de contratendencia. Mueve un marco de cuatro horas. Y lo que voy a esperar aquí simplemente es que el retroceder a la zona 6178 que está en el order block. Y podría comenzar un descenso. Podría comenzar un descenso desde este nivel. Euro neozelandés. En el marco de tiempo diario. Un momentico. Miren lo que le faltó para activarme la orden. Estuvo cerca. Patrón M. Llega a la zona. Marco de tiempo de cuatro horas. En el marco de tiempo de cuatro horas. Quiebra la línea de contratendencia. Hace el retroceso. No hasta donde yo lo estaba esperando. Quiero un poco más abajo. Y boom. Arranca hacia arriba. Parece que se va. Yo simplemente quito esto. Y espero una nueva oportunidad. Euroaudet sigue subiendo. Lo teníamos planteado un movimiento. Existe desde acá abajo. Eurocat está en un movimiento descenso. Y por eso yo siempre digo. No se pongan a fijarse en esas correlaciones. Entonces hay pocas cosas. Miren que el order block de euros neozelandés va para arriba. Eurodeo va para arriba. Eurocat va para abajo. Doble dólar va para abajo. Eso. Se pongan a mirar cosas que no son necesarias. Aquí muy posiblemente el precio lo que se da un poco para empezar a vender. Está lejos. Yo por qué lo tengo marcado. Porque estaba esperando un alto más alto. Y posiblemente el precio aquí haga esto. Sí. Yo trazo el pivo. Patrón M. En la zona del 6178. Y en la zona del 718 es muy probable que el precio vaya aquí. Y luego. Boom. Hacia arriba. Tomando la contratendencia. Listo. Neozelandés dólar en un movimiento bajista. Todavía no llega a la zona 6178. Entonces está cercano pero todavía no llega. Y bueno. Neozelandés cárter llega a una zona y comienza su descenso. Como ustedes pueden ver aquí el neozelandés cárter retorna. Patrón W. En la zona del 87500 reacciona perfecto en la mitad del order block. Que es muy parecido a lo que está sucediendo acá en Eurodólar. No sé si ustedes lo recuerdan. Es muy parecido. Estoy esperando la zona del order block. Para vender. Así está el neozelandés cárter. En esa zona del neozelandés lo esperé. Queremos que cargue. Un momentico. Aquí en esta zona lo esperé. Pero ni siquiera me dio atrás en 5 minutos. El precio llegó y miren que. El precio llega. Quiebra de estructura. Vuelve y boom. Empieza el descenso. Eso es que pues no lo alcancé a ver realmente ahí para tomar el trade. Pero miren cómo llega la zona bien bonito. Quiebra la estructura. En Heikinachi se ve mejor. Quiebra la estructura. Hacia un bajo más bajo. Tu traza en Heikinachi y de la parte alta a la parte baja. Tiene ese movimiento. Y aquí podemos observar que en la zona del 78. Vamos a ver. En la zona del 78. Pues podríamos tomar un trade y el movimiento. Boom, 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 boom. Hacia abajo. Listo. Muy bonita la del neozelandés cárter. Me la perdí. El neozelandés ya está en una situación muy similar. Llegando a la zona alta para empezar a vender. Ustedes pueden ver en un marco de tiempo más pequeño. En este momento el precio que está haciendo. Está haciendo un bajo más bajo. Si lo podemos ver en el gráfico de Heikinachi. Vemos cómo el precio hace un bajo. Luego hace un bajo más bajo. Vamos a atrasar el FIBO. Ahora de aquí para acá. Un momento yo quito esto. Vamos a atrasar el FIBO de esta zona. Tan, 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 tan. Y es muy probable. Miren lo que sucede. Arriba, abajo, 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 arriba, abajo. Quiebren, retroceso y empieza el movimiento de descenso. Muy probablemente. Listo. Entonces por este tipo de cosas es que yo estoy aquí pendiente. Y voy a esperar a ver si el precio de este punto a este punto, pues me hace un retroceso. Más o menos esta zona del 78. Podría yo estar planteando un nivel. Miren que retorno en el 70. El 70 es un buen nivel para la venta. Y probablemente venga aquí nuevamente y comience a caer el nozalante del GEM. El GEM, por otro lado, vemos el movimiento que aparentemente llega a una zona importante para empezar a bajar. Todavía le falta. Miren que todavía no estoy ahí. Y el VZ30, en un movimiento alcista, haciendo un retroceso para seguir subiendo. El petróleo. No hay no que yo empiece a hacer esta sesión. El teléfono no había suenado en toda la mañana. Y ahora está suene y suene y suene. Es impresionante. Listo. El petróleo. Yo estoy esperando que llegue un punto más arriba para empezar a vender. El USDCOP. En una zona pegada. Yo estoy esperando que se le acabe la fuerza para que empiece a bajar. Y el Bitcoin. Ya llega a la zona del bloque. Que era lo que yo estaba esperando. En el 11.800. Se tenía... O sea, me ahorro. En el 11.800. Le tenía una zona. 11.800. Ahí está. Esa zona es importante. Y ahora en un marco de tiempo más pequeño. Voy a buscar el quiebre de estructura para empezar a vender en el Bitcoin. Eso es. Eso es. Es muy, muy simple. Entonces, es esperar. Yo por el momento tengo apertura en dólar franco hacia arriba. Eurocard. Voy a esperar un retroceso para comprar. Eurocard. Voy a esperar que llegue a la zona para empezar a vender. New Zealand de SCAT. Ya se me pasó. Y New Zealand de Yen. Posibilidades de venta en este pedacito aquí chiquitín. En donde probablemente el precio retroceda y podemos comenzar a vender. Libra Yen todavía no se encuentra... Ah, bueno. Sí. Libra Yen se encuentra posible. Movimiento de compra aquí. Y ahí está un resumen de todo lo que hicimos. Muy, muy simple. Para no quitarles mucho tiempo, les recuerdo... Recuérdense... Recuerden, perdón. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer un sorteo de una empresa full access durante el año completo cuando lleguemos a los 5.000 suscriptores. Ya estamos cerca. O sea, que compartan el video para que más personas se puedan suscribir y hagamos el sorteo lo más pronto posible. Y bueno, la recordación de todo esto es para que todas las personas lo puedan aprovechar. Nos vemos entonces el miércoles a las 8 de la mañana con nuestro Facebook Live. Ya saben, ahí, haciéndole un nuevo análisis a la mitad de la semana después de lo que hayamos visto el día de hoy. A ver cómo se desarrollaron los strikes que habíamos planteado el día de hoy. Ganadores, perdedores, break even, strikes, porque a veces no abren las operaciones. Y seguimos dándole a esto día tras día. El día de hoy, lunes 19 de octubre de 2020 a las 8 de la noche. Vamos con nuestro capítulo número 16 de Psicotraining Consistencia Emocional para que no se lo pierdan, completamente gratuito, hoy a las 8 de la noche. Entonces, allá los espero y nos vemos. ¿Listo? Un saludito para todos y chao, chao.